Muchas gracias, muy buenas tardes a todos y a todas presentes aquí en el auditorio. Para mí es un placer poder compartir con ustedes una serie de apreciaciones con respecto a un tema tan actual y tan moderno, que está en constante evolución. Efectivamente, vamos a hablar un poco con respecto a los delitos que se dan en las redes sociales, en internet, con respecto a lo que está dentro de nuestro Código Penal como delitos contra el honor. ¿Cómo es que funciona esa temática? ¿Cómo es que lo estamos aplicando, lo estamos abordando? ¿Y qué está pasando en la actualidad? ¿Y qué podemos prever para un futuro? Bueno, el honor, como todos sabemos, es parte fundamental de nuestros derechos como persona. El honor, lo entendemos como la dignidad, como el respeto, como la autoconcepción, como nosotros presentados ante terceros. ¿Cuál es la fama que nos precede? ¿Qué es lo que dice la gente de nosotros? ¿Qué es algo sumamente importante respecto a la opinión que tengan otras personas con respecto a lo que nosotros valemos en el ámbito personal, profesional, social y cualquier otro extremo? Si bien es cierto, es algo sumamente importante, lamentablemente para, considero yo toda la generación de los millennials, hay una idea de que eso del honor no es conmigo, lo que los demás digan no me importa, eso es algo que a mí no me afecta y la realidad es que es un valor fundamental para nosotros, poder conseguir un trabajo, poder tener una relación de pareja, poder tener una buena relación con tus pares, tus vecinos, se genera a través de la fama que nos precede, de qué consideran los demás de nosotros. Eso de no preocuparse por lo que los demás piensen de nosotros, sobre nuestro honor, sobre nuestra reputación, únicamente lo puede hacer alguien como Robinson Crusoe en su isla, donde no tiene ningún tipo de relación con otras personas, pero dentro del plano social y jurídico sí trasciende, es un bien inmaterial. ¿Qué estamos hablando? Tal vez para poder comprender y cómo estas redes sociales, cómo Internet, cómo todo el concepto del ciberespacio nos ha venido a potencializar los efectos que puede tener una acción, una comisión, una manifestación, ya que tiene un efecto reproductor bastante amplio y que también es casi que imposible de revertir. ¿Qué quiere decir eso? Las redes sociales, si bien es cierto, nos han generado una serie de facilidades, de formas de comunicarnos de manera rápida, expedita, barata y ágil, también generan que sean utilizadas para difundir especies y dones para ofender la reputación de personas con mucha facilidad y eso es lo que también debemos tomar nosotros en cuenta para ver cómo lo podemos enfrentar desde el punto de vista jurídico, cuáles son las respuestas, las herramientas, qué es lo que el derecho nos da ante esta realidad que la tenemos día a día y que de alguna manera no la hemos visualizado en toda su gran esplendor. ¿Qué quiero decir con esto? Que esto, como todo, nos ha chocado al derecho, nos ha llegado de manera rápida, sin que nosotros sepamos reaccionar. Esto ocurrió el fin de semana, se difundió con bastante rapidez una noticia en que se daban 26 diferentes agencias de viajes que supuestamente no cumplían con los requisitos y que eran un riesgo de estafa inminente, con todos los logos del ICT y demás de Esencial Costa Rica y empezó a transmitirse viralmente, no sé a cuántos de ustedes les llegó esta información. Bueno, lo que pasa es que ahí hay 26 pequeñas, medianas y grandes empresas que se han visto terriblemente perjudicadas. Ya el lunes salieron diciendo que efectivamente eso era falso, hoy salió también en La Nación un reportaje indicando que, bajo el hashtag este No Coma Cuento, que efectivamente era una fake news, una noticia falsa que no tenía ningún tipo de respaldo y que efectivamente no existía nada parecido a la Defensoría del Turismo dentro del ICT. Sin embargo, el daño ya está hecho. Ya hay 26 empresas que se pusieron en entredicho. Una de ellas, de una persona conocida, muy preocupada, llamaba y decía es que ya la gente me está cancelando los tours. Entonces, vean cómo una noticia de estas tiene este efecto multiplicador muy importante. Hace algún tiempo esto llegó ya a una escasla casi de psicotis colectiva, en donde se ha hablado, ustedes lo habrán escuchado, de que habían filipinos robando niños en todo el país. Y eso se difundió rápidamente y empezaban inclusive a repetir historias, recuerden la historia que le pasó al amigo del amigo, de que estaba con un niño y vinieron un filipino con cara chino y se lo llevó. Y esto fue algo que nos generó una histeria bastante importante. Inclusive varios medios reprodujeron la noticia que estaba sucediendo eso. Tuvo que salir el mismo jefe del organismo de investigación judicial a decir no está pasando nada de esto. Inclusive, como siempre nos pasa, a todos los jueces se nos pega las pulgas. Algún juez tuvo que dejar en libertad a algún chino porque no estaba robando a ningún niño. ¿Y qué fue lo que se dijo? Ah, esos jueces que siempre dejan en libertad a gente. Pero no había tal situación, no había nada parecido. Se generó una histeria colectiva a nivel de redes sociales que se difundió rápidamente por vía Twitter, por vía WhatsApp. Y ya todos sabíamos eso. Vienen los medios de comunicación, que ahora los medios de comunicación muchas veces no generan información, no producen contenido, sino que reproducen los que las redes están hablando y fácilmente cayeron en el juego. No sé si escucharon también esta noticia, el exdiputado del PIN, Walter Muñoz, que le estaban haciendo una serie de cobros por incumplimiento contractual de un servicio sexual con una persona trasvesti. Y ahí salió, por vía… y se ríen porque lo vieron. Y por vía YouTube también salió una mujer diciendo que le había ofrecido una serie de servicios bastante particulares, muy extremos, y que no la había pagado. Y salga usted a defenderse de eso. Ya hay una duda. Y como si fuera poco para don Walter, luego salió otra muchacha diciendo Ah, no, a mí también, a mí no me pagó y ya hay dos. El problema es que esto se está trasladando. Ya no estamos hablando de aquello que tanto nos preocupaba a los juristas del juicio paralelo, que teníamos un juicio en los tribunales y paralelamente en los medios de comunicación había otro que tomaban partido y resolvían sin entrar a ver la prueba. No, esto es más allá. Esto es un juicio que se hace sin que entre, ni siquiera se judicialice. La gente toma su opinión, procede fácilmente a opinar y afecta una reputación. Lo que pasa es que no tengo tampoco que esto se haya desvirtuado. Pero es que la carga de la prueba no funciona de esta manera. No es posible que alguien salga diciendo algo y que ahora yo tenga que probar que efectivamente no utilicé los servicios de estos transvestres. El caso del cementazo creo que fue icónico en nuestro país, porque fue por medio de redes sociales que se logra sacar a la luz una serie de irregularidades que se estaban dando en el sector privado y en el sector público. ¿Y por qué digo que fue icónico? Porque durante muchas semanas, y eso no lo podemos olvidar, los grandes medios de comunicación, los tradicionales, no dieron la información sobre eso. Fue ya hasta que no les quedaba otra, cuando ya estaban arrinconados, cuando ya esto en las redes sociales había sido viral, ya todos hablaban sobre el tema que no le quedó más a la Nación y al Canal 7 de empezar a hablar de esto. Pero no fue de manera voluntaria. Entonces, es muy importante porque esto tuvo repercusiones a grandes niveles, en donde muchas personas fueron despedidas y efectivamente ahora hay procesos penales que están en investigación. Todo eso también que empezó en las redes. Doña Melisa Mora también que nos genera información importante cada vez que ella, como cantante, hace actos de artista. No sé si recuerdan cuando salió como Topollillo también. Hubo una gran cantidad de memes que salieron ahí hablando sobre sus características personales y demás. Oiga, ¿ustedes sabían que Melisa tiene honor? Que tiene una reputación que debe cuidar. Y eso parece que nosotros como usuarios no lo vemos así. Y no había terminado ella de salir como Topollillo cuando todos teníamos varios memes ofendiendo su reputación, su fama y demás dentro de nuestros celulares. El fútbol nos da grandes cantidades de información. Cada vez que hay un partido de fútbol también tenemos. Ya todos saben cómo le dicen al compañero de Jafet. Y ahí vemos cómo salen. Pero son personas. El árbitro tiene también un honor subjetivo y objetivo que debe cuidar. Y ahí podemos ver un montón de casos, cómo las redes sociales potencializan eso. ¿Se acuerdan del caso de don Gerardo Cruz? No, Gerardo Cruz no es ese, fue el que lo grabó. Él era el muchacho que andaba grabando, o el señor que andaba grabando en San José, los calzones de esa muchacha, de una víctima. Otros decían que andaba cogiendo pokémones por la avenida central. Lo que pasa es que estaba adelantado a su época. Pero resulta que gracias a las redes sociales, Gerardo Cruz se convierte en un héroe. Prácticamente el Inamo le iban a cambiar el nombre y le iban a poner Gerardo Cruz, porque había, que era el defensor de la mujer. ¿Se recuerdan de ese momento? Y ni qué decir cuando él muere días después bajo una situación bastante extraña. Ahí había gente, y si ustedes recuerdan, y buscan los comentarios también en Facebook y demás, la gente decía, ¿dónde está ese tipo? Y le iban a buscar. Yo lo voy a matar, yo sé que fue él. Él por su lado va al OIJ y dice, mire, estoy asustadísimo, me van a matar. Todo el mundo cree que fui yo el que dice, yo jamás voy a matar a ese tipo. Puede ser un degenerado, pero no soy un homicida. También, ¿por qué no van? ¿por qué no lo detienen? ¿Qué pasa con el OIJ? El OIJ hace su investigación profesional, técnica y demás, y llega a una conclusión totalmente diversa, donde hay dos personas en este momento que están bajo investigación. Pero todo esto se hace por medio de las redes sociales. ¿Qué? ¿Suben una persona o la pueden bajar? Don Yerá de Campo también recibió una serie de cuestionamientos por medio de YouTube. Karina Bolaño, ¿se acuerda? Era una persona importante, sacó un video y ya hasta la despidieron. Monserrat del Castillo. ¿A quién le llegó videos de Monserrat del Castillo la semana pasada? ¿Fotos? No. ¿Monserrat, la de boca en boca? No, ahora se las paso. Qué pena. Y a nadie, hipócritas, montón de hipócritas, no puede ser. Lo mismo, Amelia Rueda fue cuestionada por varias personas. Entonces, eso es algo que está pasando en Costa Rica. Y vean cómo en pocos minutos puede uno tener una gran información que nos afecta a todos nosotros. Ahora, ¿tenemos algo con qué luchar desde el punto de vista jurídico? Si desde hace tiempo nos guste o no a un sector de la población, a algunos no les gusta, a mí sí, que nuestro país respeta la convencionalidad y que eso quiere decir que hay normas más allá de la Constitución que son vigentes y debemos aplicarlas en nuestro ordenamiento. El artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos nos dice que toda persona tiene libertad de pensamiento. Esto es fundamental. Todos podemos manifestar lo que nosotros tengamos a bien ante terceros y podemos hacerlo de manera escrita, oral, digital, como nosotros lo consideremos. Sin embargo, debemos respetar que la reputación de los demás, el honor, la dignidad y si no lo hago, no puedo yo ser sometido importante a lo que es la censura previa, pero posteriormente a eso sí puedo ser yo sujeto de un proceso civil o penal por afectar algún bien jurídico tutelado. ¿Qué nos dice también Malas Convención? No se puede restringir de ninguna manera las manifestaciones que hagan las personas. Es importantísimo para la democracia y ningún espectáculo público puede ser sometido a ningún tipo de control, salvo aquellos para beneficiar o proteger nuestra niñez y adolescencia. ¿Qué nos dice la Constitución Política? Bueno, nadie puede ser perseguido por lo que piense, por sus opiniones, artículo 28. Todos podemos comunicar de manera oportuna nuestros pensamientos y, muy importante, también, por otro lado, tratando de compensar, de equilibrar este derecho, que todos podemos encontrar reparación en las injurias, daños que se nos hagan, inclusive en nuestros intereses morales, dentro de intereses morales, ya he dicho en nuestra Sala Constitucional, que están todos estos derechos subjetivos de la personalidad, como es el honor, la reputación que tenemos nosotros. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que tenemos, como tantas veces en el derecho, una dualidad entre dos bienes jurídicos tutelados que entran en colisión, que es el honor y, por otro lado, la libertad de expresión. Los dos siguen vigentes, lo que pasa es que tenemos que encontrar la manera de equilibrarlos, de buscar la forma que ninguno afecte a otro y, en algunos casos, inevitablemente, tenemos que volver la balanza hacia unos para que uno sea prevalente ante otro. Depende de qué, de una serie de circunstancias sociales que vamos a entrar a analizar. Pero esos son los dos que están en juego. ¿Cuál es el bien jurídico tutelado? Pues la intimidad, el derecho que yo tengo a que nadie hable mal de mí. Esa buena imagen, el nombre, la reputación, sin eso no podemos nosotros interactuar válidamente en este entramado social. La doctrina lo ha dividido en dos, lo que es el subjetivo, lo que yo creo de mí mismo, cuál es mi autopercepción, mi autoconcepción, cuáles son esos valores, principios, yo me consigo como una persona muy alegre, muy simpática, muy no sé qué, muy honesto. O también el objetivo, que es la reputación. ¿Qué creen todos ustedes? ¿Qué es lo que ustedes creen de determinada persona? Aquí, lógicamente, no hay más que llegar a un promedio de las diferentes opiniones negativas y positivas. Si vamos a preguntarle a sus madres y padres, van a decir que ustedes son espectaculares, pero eso no necesariamente va a coincidir con lo que digan sus exparejas. Posiblemente ahí vamos a encontrar un nicho de opiniones negativas. Entonces, es como un poco el promedio, lo que dice la mayoría de las personas, lo que se considera el punto objetivo. La estima, la fama que tienen los demás. ¿Cuáles son los tipos de ofensas? Y aquí entonces tenemos una distribución clásica y hablábamos de lo que eran las ofensas verbales y las ofensas materiales o reales. Hasta ahí nos quedamos, hasta hace escasos años. Y todo el estudio, abordaje de este tema terminaba viendo esos dos. ¿Y cuáles son esas? Bueno, las verbales, lo que se dice de palabra, escrito o demás, eso ofendo a una persona manifestando especies idóneas para ultrajar su honor. Pero también están las ofensas reales, que por medio de gestos, dibujos, manifestaciones escritas, así puedo yo también ofender a la persona. Ahora, tenemos actualmente las ofensas digitales, que es cuando yo utilizo para comunicar esa información un medio digital. Medio digital que tiene esa característica que he insistido, que es de reproducir ampliamente, de llevar, de difundir fácilmente el mensaje. Entonces, tenemos que Internet es una plataforma muy adecuada para poder realizar eso. ¿Cuáles son los sujetos? Bueno, cuando hablábamos de los sujetos tradicionales, las verbales y las reales, pues ahí era muy sencillo. ¿Por qué? Prácticamente cualquiera podía ofender a cualquiera, y había alguna limitación en cuanto a las personas menores de 12 años, pero todos teníamos honor subjetivo y objetivo y todos podíamos ser o víctimas o también transgresores de este bien jurídico tutelado. Sin embargo, cuando ya entramos a los medios digitales, vemos que esto ha variado de manera importante. Encontramos personas físicas, jurídicas, personas que utilizan seudónimos y personas que son anónimas. Y todo nos genera una dificultad a nivel de investigación, de judicializar la causa y también de eventuales resultados. Y eso es lo que un poco queremos aquí ver como el fondo de nuestra exposición. ¿Cuáles son las personas físicas? Perdón. Bueno, aquellas que utilizan su personaje, su ser, quienes son en las redes sociales y sabemos que hay, no hay ningún problema desde el punto de vista de investigación. Y eso no es cualquier cosa dentro de nuestro medio. Tenemos a alguien como don Juan Diego Castro, que ustedes saben, fue candidato presidencial. Prácticamente que todo su andamiaje de la campaña la hizo por medio de redes sociales. Tiene ni más ni menos, y esto fue actualizado el día de ayer en horas de la noche, 276 mil seguidores. A ver, ¿de qué estamos diciendo eso? Que ni siquiera los lunes la nación tiene un tiraje tan grande. Que el mensaje que puede hacer una persona como don Juan Diego, puede llegar a gran cantidad de personas con bastante facilidad. Don Leonardo Garnier subió de manera estrepitosa en los últimos dos meses, casi que duplicó sus seguidores en Twitter y en Facebook por toda su participación en la campaña política. Y también es una persona de referencia, es un influenciador, digamos, dentro de las redes sociales. Pero don Leonardo es don Leonardo, todos lo conocen, tiene su trayectoria. Sí, don Leonardo dice algo en las redes que los ofendan a ustedes, pues perfectamente saben a quién denunciar ante los tribunales. Doña Mara Luisa también tiene una gran cantidad de seguidores. Don Diego es alguien muy interesante, en el tanto nunca pertenecido a la política ni a medios tradicionales, sino que él genera su propio nombre a través de las redes. Y vean los seguidores que tiene. Eso no es poca cosa y tiene ya varias páginas, al menos en su nombre personal o de fin o ser actualmente tiene esa cantidad. Ahora, también tenemos las personas jurídicas quienes generan también contenido a través de sus páginas. Tenemos La Nación, vea la cantidad que tiene, 775 mil seguidores en Facebook, quienes son activos, son personas que diariamente consumen la información que brinda. Y también vea la cantidad en Twitter. Definitivamente, por aquí va a ir el periodismo del futuro. Ya el New York Times tiene una fecha en la cual va a emitir su última publicación en periódico. De ahí en adelante va a ser únicamente digital. Ese es nuestro destino a corto plazo y por eso es que nos tenemos que preparar. La Nación ya ha hecho todo un giro hacia esta dinámica. Canal 7 también tiene más de un millón 193 mil seguidores en Facebook. Si genera alguna información que afecte los derechos contra el honor de una persona, pues es una labor de doble escala. Yo sé que es Canal 7, tengo que ver quién hizo esa información, quién hizo ese documental o artículo y pues yo denunciaré a la empresa y luego personalmente a quién lo hizo. Entonces, sí sé quiénes son los que están haciendo eso. Cere Oys definitivamente es todo un punto de referencia para nosotros debido a la importancia que ha tenido en todo esto del cementazo y que es un medio que no y nunca tuvo y no tiene ningún contenido material, o sea, no tiene una revista o un periódico, sino que a través de un medio meramente digital de poco tiempo vea que tiene los seguidores casi de los tradicionales. Esto es algo importante y nos dice por dónde puede venir a futuro el tema. Ahora, aquí ya entramos a un terreno más escabroso y es el tema de los seudónimos. ¿Quiénes utilizan seudónimos? Bueno, son personas que utilizan algo así como un nombre ficticio. Tia Selmira, no sé si alguno lo han oído, es una persona que escribe cuestiones rosa en diferentes periódicos, también tiene varios seguidores. Entonces, sabemos, no es algo que lo haga a escondida, sabemos que es don Rogelio Benavíes el que hace estas columnas, pero de alguna manera utiliza seudónimos. Lo mismo pasa con don Roberto Mora, él es el cobrador de la caja que hace poco también quería batirse a duelo con alguien, ah bueno, con el de Renovación Nacional. ¿Se acuerdan de eso? Vean mal las noticias. Él quería agarrarse a golpes con el que sea que la negrita no sé qué. Él ha logrado recuperar dineros a la caja en grandes cantidades por las denuncias públicas que hacen y el gran problema lo tenemos con las personas que utilizan anónimos, que no se sabe quiénes son, ahí sí tenemos una gran dificultad. Inclusive anónimos es todo un conglomerado a nivel internacional que empezó con unos fines muy particulares, pero que ahora se utiliza para hacer denuncias sociales de alto impacto, de alto nivel, casi que la característica es esa máscara que no tiene información y se utiliza algunos programas también para modificar la voz. Esto también ha hecho un montón de contenido, de protesta, de crítica a nivel nacional. En Costa Rica tuvimos a Chamuco, también murió con, por eso es que pusimos ahí, murió con el cementazo, llegó a tener más de 300 mil seguidores y también era un punto de referencia para los medios de comunicación. No se supo, por ahí hubo comentarios de quién pudo ser, pero era alguien anónimo. Entonces, ¿qué pasa? Como en muchas oportunidades este personaje llegó a ofender y a dirigir sus dardos venenosos contra determinadas personas. ¿Cómo me puedo defender yo? ¿Cómo hago yo para ir a los tribunales y denunciar al Chamuco? ¿Quién es? De alguna manera los tribunales romper el secreto de quién es. Hay dentro del periodismo, y esto es un tema que se debe explotar en otra mesa, todo un derecho a las fuentes privadas y demás. Entonces, ahí hay todo un problema que nos puede generar. El tráfico también es otra persona que se encarga de hacer denuncias a nivel del Ministerio de Obras Públicas y Transportes y no sabemos el nombre de esta persona. El problema es que este anonimato genera como una barrera que yo puedo hacer lo que sea, me embalentona ante los demás. Y esto es algo de carácter psicológico que tenemos que también estudiar. Cuando estoy yo detrás de la computadora, hago, digo y comento cosas que yo normalmente no haría. Y eso incluye también la ofensa a terceros. Me siento muy libre de decirle a una Melissa Mora un montón de cosas que les aseguro que si la tiene al frente no le dice ni mu. ¿Ve? Y eso es algo que nosotros tenemos que educar también a las nuevas generaciones y a nosotros. Tengamos cuidado con el contenido que decimos. O sea, estar en nuestra casa en pijama y estar escribiendo no quiere decir que eso no tenga una repercusión social. Y efectivamente, todos los delitos que se dan en la vida cotidiana se dan también en internet. Simplemente que es una plataforma, un medio más. Antes lo hacíamos por escrito, por carta, lo hablábamos. Ahora lo estamos utilizando estas redes sociales. Entonces, es algo que nosotros debemos entender. Y nunca digamos o hagamos algo que no hagamos, que nosotros no haríamos en público. ¿Cuántos de ustedes, a la muchacha que le gusta, ven y le dicen, míreme desnudo? ¿Por qué mandamos fotos entonces por WhatsApp desnudos? No lo entiendo. O sea, yo no las mando, sino que ¿por qué lo hacen? Si nosotros no hacemos algo en persona, no lo hagamos. Es un buen criterio digitalmente. Ahora, ¿por qué nos preocupa tanto todo esto? Los medios digitales tienen una gran cabida a nivel mundial. Además, ni siquiera pudo hacer este estudio a nivel nacional porque eso era demasiado estrecho. Recuerden, Costa Rica tiene cinco millones de habitantes aproximadamente. Vean lo que tenemos, el top ten de plataformas en el mundo. Esta plataforma que sirve para compartir diferentes fotografías tiene para este mes 87 millones de personas como usuarios vigentes. LINE, que es también un tipo de plataforma para conversar, de mensajería. Recuerden, Costa Rica tiene cinco millones de habitantes, 203 millones de usuarios. Snapchat es sobre todo para jóvenes y demás que ponen fotografías, videos y desaparecen después de cierto tiempo. Ha tenido un crecimiento exponencial. Tiene 255 millones de usuarios en todo el mundo. Esta es una red para intercambiar currículos de información profesional, 260 millones de usuarios, Skype para videos, videollamadas, 300 millones. Twitter, 330 millones. Dicen que si se sale Donald Trump se baja ese número. Instagram tiene 800 millones. Es uno de los mayores crecimientos de los últimos dos años. 800 millones de usuarios que suben platos de comida y fotos de selfies y demás. WhatsApp. Es más, la pregunta sería, ¿quién de ustedes no tiene WhatsApp? Y ya se me hace muy misterioso, extraño y digno de investigar por qué no tiene WhatsApp y qué le dirían sus parejas, por qué usted no tiene WhatsApp. Bueno, formamos parte de los mil 300 millones de personas alrededor del mundo que utilizan esta plataforma. No es poca cosa. Claro, entonces no sé si a ustedes también les pasa nada, solo a mí. Pero cuando una muchacha, la exnovia de don Otto Guevara, se suicidó lamentablemente en el puente, horas después nos estaba llegando la foto de esa muchacha. ¿Por medio de qué? De WhatsApp. Se hace muy viral, se transmite muy fácilmente información sensible que afecta la reputación de personas. YouTube, como les dije, fue por medio de YouTube, por ejemplo, que a don Walter se le hizo los cuestionamientos y a don Gerald Campos, mil 500 millones de usuarios a través de todo el mundo. Esto es información actualizada. Facebook, que crece cada mes, 200 millones por mes, tiene 2 mil 167 millones. Recuerden, Costa Rica tiene 5 millones de habitantes. Pero hay algo más. Utilizamos correo electrónico, nada más y nada menos, que 2 mil 400 millones de personas tienen activo al menos una cuenta de correo electrónica, donde también muy fácilmente se transmite información. Entonces, lo estamos hablando de algo de grandes cantidades. Un caso particular que quise ver por aparte es el de Sahara, eso es casi como autoféndame. Esa plataforma, no sé si la conocen, fue un boom el año pasado, creció exponencialmente, ya luego bajó un poco. Se trata de que yo abro la cuenta y de manera anónima las personas me pueden mandar mensajes de cualquier tipo. Claro, eso generó una afectación tremenda para el bullying y para otras cuestiones, inclusive para Sahara, porque no se sabía de quién era el remitente de esa información y me podían decir un montón de cuestiones. Eso es también bastante interesante. En el mundo actualmente hay 4 mil millones de usuarios de Internet. Por eso es que tenemos que ponerle mucha atención a lo que está pasando ahí desde el punto de vista de los delitos contra el honor. ¿Cuáles son los delitos contra el honor? Siempre que hablamos de eso, esperamos ver como un listado de tipos penales diversos, pero no son los mismos que nos acompañan desde 1971 en el Código Penal, en donde tratan de equilibrar esos dos bienes jurídicos que hablábamos del honor y la libertad de expresión. Importante, desde el punto de vista procesal, no tenemos un formato diverso, un procedimiento que sea diferente a lo que se estableció. De manera analógica estamos utilizando el siguiente, y es el artículo 96 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que dice que cuando las ofensas se daban por medio del periódico o medios de comunicación colectiva, no tenía que verlo un juez unipersonal, sino un juez colegiado. Pero estaban pensando en qué, en lo que se dio en muchas oportunidades, que la Nación, que el Extra y demás hacía ofensas, entonces ya era un tribunal colegiado que tenía que verlo. Ya aceptaba la Sala Tercera que en casos donde haya una utilización de medios, de redes sociales, es un tribunal colegiado que tiene que verlo. Pero no tenemos ningún otro procedimiento diverso. La investigación, existe en el Organismo de Investigación Judicial personas que han sido capacitadas en los últimos años, meses, para poder… Cinco minutos. Para poder… Entender cómo investigar esto, que no es tan fácil. Todos podemos tener el conocimiento de que, bueno, por medio de una IP, que es la dirección donde se generó la información y donde yo me conecté, se puede determinar. Sin embargo, y no hace falta ser un genio, basta entrar a la Deep Web para conseguir programas en que mi IP me la puede poner en cualquier lado del mundo. Entonces, yo que aparezco aquí en Zapote, utilizo ese programa fácil de su uso y me puede poner en Nueva Zelanda y mandar información. Entonces, yo hago una llamada extorsiva, yo ofendo a un tercero y fácilmente me aparece que esa información se generó en cualquier otro continente. Los delitos son exactamente los mismos. No tenemos otros injurias, calumnias, difamación, ofensas de memoria de un difunto y difamación de una persona jurídica. Eso es lo que vamos a encontrar. Y ya se ha condenado a personas por el uso indebido, abusivo de estos medios. Ahí está injurias, dar manifestaciones a un tercero que tengan ofensas al honor. La difamación es aquí donde entraría. Cuando eso se difunde, se dice, a una gran cantidad de personas, es el caso que nos interesa. Las calumnias, que es efectivamente difundir esa información, pero especies delictivas se le atribuye a una persona. El ser narcotraficante, violador, ladrón, que eso afecta más el honor que decirle a una persona que es un vago, por ejemplo. Las ofensas a un difunto también, que en algún momento se han puesto de moda, sobre todo en tiempos políticos. Y está la difamación a persona jurídica. Esto se da mucho en internet. Habrán visto algunas informaciones que a veces sacan, que Kentucky no tiene pollo, sino que tiene unos mutantes que no tienen cabeza y que andan por ahí. ¿Escucharon eso? Bueno, que la Coca-Cola tiene para darle sabor también estos ratitas y demás. Y eso es muy común que se dé este tipo de información. Ya en Costa Rica han habido condenatorias por estos hechos, es muy importante. No hay un halo de impunidad en la red, todo lo contrario. Se debe aplicar más bien, a mi criterio, muy personal, un agravante cuando se utilizan las redes sociales. Ya vieron cómo se puede llevar la información a gran cantidad de personas. No es lo mismo, inclusive, como se pensó en su momento, en 93, que yo utilice un medio tradicional, inclusive la televisión o en radio, porque en la televisión yo salí y ya se perdió esa información, ya es difícil de volver a acceder. Pero en internet ahí está, lo que usted sube a la red no se puede bajar luego. Recuerden el caso en donde un ciudadano también habló una serie de aspectos con respecto a Laura Chinchilla, se la absolvió porque tenía el derecho también. Vean nuevamente la libertad de expresión versus el honor de las personas. Esta es la resolución del Tribunal de Juicio de San José, se la recomiendo, en donde se dice que Laura Chinchilla, por ostentar en ese momento el puesto de funcionaria pública más importante al país, debe tener una mayor amplitud a la hora de recibir comentarios negativos o cuestionamientos, porque es parte de su función. Muy importante, estas redes no solamente se prestan para ofender a las personas, sino que en un tema que podríamos desarrollar en algún otro lugar o mesa, hablar sobre lo que es el ciberacoso. Nuestros menores de edad se ven enfrentados a esta realidad, sabemos los jóvenes, adolescentes son muy crueles, y fácilmente utilizan estas plataformas, que ya las vimos, que todos nosotros las tenemos en nuestros dispositivos y computadoras, para poder atacar a menores que son más vulnerables y que no en pocos casos han terminado en suicidios. Entonces, es un tema también que debemos ahí analizar con tiempo. El honor es algo al que no podemos renunciar, por más que tenemos redes sociales, por más de que la tecnología vaya avanzando, es algo que nosotros tenemos que exigir, porque es un bien fundamental para nosotros vivir en sociedad. Y no debemos desde ningún punto de vista flexibilizar este derecho que es constitucional y que todos nosotros y nosotras lo tenemos. Eso soy yo. Gracias por escucharme. Buenas tardes. Aplausos. Gracias.